Hola, muy buenas a todos. Puede que mi voz ahora mismo os parezca un poco extraña, pero es porque me he cargado los cascos anteriores, no sé ni cómo. Se me arrancó un cable y estos son los cascos que tengo de repuesto, así que el micrófono nos dé mucha calidad. Pero vamos con lo importante, que son el spoiler de las nuevas cartas. Ya están casi todas las cartas de la mini expansión que va a salir ahora, en el día 21 de este mes, y nos queda una semanita. Por lo tanto, ya tenemos prácticamente toda la expansión para poder analizar en qué va a derivar. Y sin más dilación, vamos allá. La primera de las cartas que tenemos es esta carta para el clerical. Es un combatiente de coste 1 llamado Petra, con 1 ataque y 2 defensa. Y de preludio, un combatiente aliado obtiene la habilidad de no puede ser atacado hasta el final del turno del oponente. Es una carta muy buena en el sentido de que es un turno 1 para el clerical. Eso siempre viene bien, porque siempre tiene una carencia de bichos importantes en turnos iniciales. Vale que ahora con la de las gemas, con blancanieves y poquito más, pues tiene una presencia más o menos decente. Pero el turno 1 siempre se resistía, y con esto lo paleamos. Y si no la queremos jugar en turno 1, que es bastante viable porque es como un goblin, la podemos jugar en turnos más avanzados para proteger a nuestros bichos, en caso de que tengamos algún bicho que querramos evitar que muera en combate. Veremos que en varias cartas de esta mini expansión va a haber estabilidad, y esta es la versión más pequeña, que es para clerical, ya que normalmente no dependen tanto de los combates o de tener bichos en la mesa. Pero esto viene bastante bien por el tema de que al no poder ser atacados, en el turno del rival, si es tu mazo o está dedicado a la iglesia, pues no podrás reducirle la defensa de nuestros bichos, y reducir así el ataque del próximo turno de aquellos que tenemos en nuestro cargo. En ese sentido, es una carta muy buena para complementar los turnos, y también es que básicamente está dedicada a eso, al mazo de la iglesia, y va a potenciarlo bastante. Y ahora pasemos con una carta que aún no tiene el texto oficial, porque ha salido de una web china, pero en este caso tenemos a Danua. Danua es un combatiente de coste 2, que viene para Negromante, que tiene 3 de ataque y 1 de defensa, pero tiene unas habilidades bastante curiosas, porque de impacto inflige un punto de daño al combatiente enemigo. Está ella haciendo un punto de daño, cosa que le puede ayudar a matar a los bichos, antes de que la maten a ella, ya que es extremadamente débil. Pero veamos lo que tiene, porque tiene una evolución completa, y esa evolución además trae otra cosa, que es, los demás combatientes aliados, obtienen el poder de impacto, de que inflige un punto de daño al combatiente enemigo. Esta carta hace de que Negromante, actualmente, se pueda enfrentar, si la incorporas, a mazos en los que tengas cosas como, Imperial, si no se han protegido, ante daños añadidos, o, Forestal, que Forestal con las haditas puede molestar muchísimo, y ya está, pues, en los mazos de Mi Rage, llegan a hacer mucho daño, ya que no es un coste muy grande, perder atas, incluso con las cartas que veremos, se nota que pueden incluso hacer potenciadas, en el tema de que pierdan hadas, porque se cargan con hadas otras cosas, como el dragón hada, y como la carta que veremos. Y es una carta bastante sencillita, así que, sin más, vamos con la siguiente. Ahora vamos con otra de las cartas que va a venir, en este caso es, Kai'Sa, la carta neutral, que va a venir en la nueva, en mini expansión, es, como ya era antes, un bicho que lo que hace es fabrica cosas, en este caso es, por coste 3, un bicho con 2 de ataque, y 3 de defensa, ya está bastante bien equilibrado, ya solo por eso, pero la evolución solo le da un más 1 a 1, y eso es porque usa la habilidad de elección, en la cual podemos fabricar 2 tipos de plazos, el plato medicinal, y el plato picante. El plato medicinal, es una carta bastante buena, porque es como tener algo de clerical, pero en un mazo neutral, y tiene un coste añadido, el tema de que es un punto de evolución, y entonces es un poquito más complicado, llegar a utilizarlo siempre, cosa que el Kai'Sa anterior, pues no nos venía mal, porque la zanahoria aparecía siempre que le entraba en juego, pero veamos lo que hace el plato medicinal, por coste 1 robas una carta, eso ya es más que suficiente, y si el líder enemigo tiene más puntos de defensa que tu líder, restauras 2 puntos de vida a tu líder, o sea, es una cura si tú estás por detrás del rival, y al mismo tiempo es un robo de cartas, por coste 1. Esto viene perfecto, en cualquier mazo en el que tenga un mínimo de jugada de control, ya que normalmente vas a tener menos bichos, y el combate va a ir más hacia el lado del rival, y también está muy bien en el sentido de que, por ejemplo, vampiro, se pica mucho de daños a sí mismo, y con esto puedes intentar controlarlo un poco, hay mazos de vampiros, que básicamente es con el murciélago gigante, y se están haciendo daño todo el rato, y cargando el murciélago, mientras tanto se curan con todo lo que pueden, o juegan a vania para evitar el daño directo, aunque se siguen haciendo daño cero, que eso carga el murciélago. Entonces esta carta va a ir bastante bien en ese tipo de mazos, pero veamos lo que hace el plato picante. El plato picante es una carta también de coste 1, que por coste 2 inflige 2 puntos de daño a un combatiente enemigo, y también inflige 2 puntos de daño al líder enemigo, si este tiene más puntos de defensa que el tuyo. No va a ser un finisher, pero por coste 1 podemos hacer 4 de daño, 2 a un combatiente y 2 a la cabeza del rival. Vale que es por una evolución, pero es que eso es brutal, es como una runa lacerante de runico, que tienes que normalmente cargar con una evolución, y aún así cuesta más que esto. Vale que tiene el tema del coste añadido, de que tiene que estar el otro por delante tuya, pero es que tú normalmente vas a jugar a Kai'Sa, en mazos en los cuales eso no sea un problema, y jugarlo por su coste normal, sin depender que el otro esté por delante tuya, también es favorable en cuestión de los costes de mana. Pensemos que también con esto podemos limpiar varias cosas, porque con el plato picante, tú puedes tanto matar a un bicho con el plato, como también con Kai'Sa que va evolucionando a combatir, así que harías 2 limpiezas con 1 punto de evolución, cosa que también está bastante correcta. Nos puede ayudar a acercar al rival a sus puntos de muerte, o podemos utilizarlo como iniciador del turno, y después empezar a pegar a nosotros. En ese sentido es una carta que va a tener bastante que decir, y posiblemente la veamos en bastantes mazos, ya que es una carta neutral, y tiene cabida en prácticamente todo, ya que tiene todas las mecánicas en una sola. Ahora vamos con otra de las cartas, en este caso una de dimensional, que a mí me ha parecido muy pero que muy buena. Es un combatiente de coste 3, Kokourux, que tiene 3 de ataque y 2 de defensa, y cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo, infinige 2 puntos de daño a dicho combatiente antes de recibir el daño del impacto, o sea, como Ceres. Pero, también tiene que la puedes jugar de aumento 5, y por aumento 5 invocas a Camieus, que en el lore del Gran Blue, es la inseparable de Kokourux, que son las dos que con sus pistolitas y arreglándolas, y así como una armera, pues están siempre juntas. ¿Quién es Camieus? Pues Camieus es esta Loli Draft, que tiene por coste 2, que a ti te da igual, porque va a entrar ella añadiendo 2 al coste de Kokourux, por lo tanto, no tiene un coste añadido, es un combatiente que tiene 2 de ataque y 1 de defensa, y de última voluntad, inflige 1 punto de daño a un enemigo al azar, líder o combatientes, 3 veces. Haces 3 tics de daño aleatorios, porque ella se muera, ya no te ha costado nada, y tiene 2 de ataque, es alguien que no puedes ser ignorado, y si lo llegas a matar, puede o limpiar la mesa, o pegarla a la cara. Es completamente eficiente, teniendo en cuenta también que, Kokourux también limpia mesa, Kokourux ahora mismo, pensar que por coste 3 tenemos un bicho, que si ella es la que está atacando, hace 5 de daño en este turno, 2 primero y 3 después, por lo tanto puede incluso, no llegar a hacer los 5 daños, y sobrevivir al combate íntegra. Esta carta es muy, pero que muy buena, y pensemos también en otra cosa, Kokourux cuesta 3. Kokourux la podemos jugar con Silva, la legendaria que salió en esta expansión, la cual te invoca un combatiente de coste 3 desde tu mano al juego, y le da investida, por tanto podría ella estar pegando, no morir en el combate, que sería lo habitual en las cosas que invoca Silva, y activarías a Silva, y vale, no te invocas a Kamieux, pero ya tienes a Kokourux en juego, y ya entrando en combate, a mi sinceramente me parece, muy pero que muy buena esta carta, puede ser hasta desequilibrante, sobre todo teniendo en cuenta, que ahora mismo, el mazo de marionetas está en tier 1, y seguramente va a permanecer ahí bastante, porque todo lo que le está llegando, es más que decente, y veamos, veamos, porque esta carta puede hacer, que Dimensional incluso sea, un problema, que se escape un poquito de las manos, pero hablando de problemas, que se nos van a escapar de las manos, pero muchísimo, es esta carta que viene ahora para Imperial, es un comandante de coste 5, con 3 de ataque y 3 de defensa, que no puede ser atacado, ya de por si, el no poder ser atacado, un combatiente en Imperial, es muy problemático, pero es que ahí no acaba la cosa, porque cada vez que un combatiente, de tipo soldado entra en juego, dicho combatiente, o tiene la habilidad de no puede ser atacado, estamos hablando del mismo Imperial, que tiene 2 cartas distintas, por lo tanto puedes tener 6 cartas, a lo largo de la partida, que impiden que sufran daño por hechizos, si a eso le añades, el esparachín este, que hace que impida que puedan ser combatidas, haces que cualquier cosa, que dependa de los combates, en los mazos rivales, se vaya por el garete, no puedes matar a los bichos, que te han llenado en la mesa, si te ha jugado, cosas como por ejemplo, un Arturo, y tenía al esparachín volador este, todos los demás combatientes, que hayan entrado, que sean soldados, van a ser inmunes al combate, o sea que no pueden ser elegidos, para ser un combate contra ellos, van a tener combates gratuitos, vale que los comandantes, no adquieren estabilidad, pero es que a ti te puede dar igual, porque puedes destinar el mazo, a tener soldados, esto puede hacer que Imperial vuelva al tier 1, no digo yo que sea 100% seguro, pero, yo creo que hay mazos, en los cuales esta carta, puede ser bastante determinante, vale que estamos hablando, de un coste 5, y habría que pensar en que quitas, porque Arturo, obviamente se ve beneficiado, cuando hay cosas de coste bajo, y esto no entraría en su cómputo, y vale, la habilidad, es que, la habilidad esta, solo se activa, por estar en juego, pero no lo puedes meter en juego, de otra manera, tienes que jugarlo, tienes que gastar 5 manás, en un turno, para poder invocarlo, así que, puede ser un poco, ralentizar el mazo, pero al mismo tiempo, asegurar la supervivencia, de todos tus combatientes, habría que testearlo bastante, pero yo creo que esta carta, va a ser bastante determinante, para que Imperial vuelva a resurgir, y nunca murió del todo, pero ahora vamos con, una carta dorada, en este caso para Vampírico, sabéis que en esta mini expansión, van a ser una carta dorada, para cada uno, y una legendaria, así que, ya estamos viendo, todo lo que va a salir, para cada una de las clases, en este caso, tenemos al demonio del ojo maldito, de clase Vampírico, que es, por coste 5, 5 ataque y 4 defensa, y tiene de habilidad, que de atajo 2, puede infligir, un punto de daño, a tu líder, y 3 puntos de daño, a un combatiente enemigo, es control de mesa, pero veamos lo que hace, cuando evoluciona, si la has jugado como combatiente, no gana estadísticas, pero de evolución, inflige X puntos de daño, a todos los combatientes enemigos, donde X igual, al número de veces, que tu líder ha recibido daño, en tu turno, durante la partida, o sea, prácticamente, es como el murciélago gigante, pero en este caso, es solo limpia mesa, es un control de mesa, y te ha gastado un punto de evolución, en este caso, yo creo que es, anti agro, anti mid raids, sobre todo anti mid raids, porque el agro, normalmente, ya cumple su función, por entrar en juego, y hace ahí el daño, no tiene que promocer en la mesa, y todo lo demás, pues, puede ser, muy problemático, para los mid raids, bastante problemático, para los agro, pero, ya está, y estás gastando un punto de evolución, es muy buena carta, pero es muy, metadependiente, depende mucho, de lo que se esté jugando, y de lo que te juegan, en los rivales, no es una carta, de que por si, aumente la sinergia, de tu mazo, es una carta más defensiva, de lo que parece, vale que tiene 5 ataque, y todo lo que tú quieras, puedes usarla, para limpiar la mesa, y que el rival, si no tiene evoluciones, no pueda contestártela, pero ya depende, de que en el siguiente turno, y todo esto, es para poder limpiar la mesa, en ese sentido, pues, depende mucho, de lo que ya he dicho, de lo que juegan, nuestros rivales, y si estamos jugando, contra control, o contra otro tipo, de mazos, que no requieran, de tanto bicherío, pues entonces, va a perder, bastante importancia, así que, es buena, si, pero, veamos, como evoluciona el meta, para ver si esta, es buena o no, que entre en los mazos, de vampírico, y ahora veamos, una carta para dracónico, poseidón, por coste 8, tenemos a un combatiente, con 5 ataque, y 7 defensa, el cual, de perludio, invocas a 2 soldados, de poseidón, o, lo juegas por atajo de 2, invocando a un único, soldado de poseidón, que son estos soldados, pues son soldados, que tienen de coste 2, importantísimo el coste 2, con 1 ataque y 3 de defensa, y tienen la habilidad de guardia, ya de por si, son muy buenos, y pensemos, que si jugamos a poseidón, por su coste 8, él es un 5-7, pero estaría poniendo en mesa, 2 guardianes, con 3 de culo, por lo tanto, pagaría perfectamente su coste, estamos hablando también, de dracónico, que es la clase, que más rápido, puede alcanzar, a conseguir, los pps, o los manás, y, lo más importante, donde yo creo, que esta carta, se va a ver, en PDK, PDK recordemos, que cuando entran bichos, de coste muy pequeño, de dracónico, puede hacer daño directamente, y en este caso, estarías fabricándolo, al mismo tiempo, que te protegerías, y al mismo tiempo, que meterías un bicho, a tron grande, o si lo juegas en turnos, o quieres jugar, varias cosas en un turno, y no quieres jugar, a poseidón entero, pues entonces, puedes llegar a jugártelo, por atajo, e invocar uno, de los soldados de poseidón, que sigue sin estar nada mal, porque, estamos hablando de que, por un coste 2, estaremos metiendo, a un combatiente, que tiene 3 de culo, y guardia, y estaremos obviamente, activando a la PDK, yo creo que esta carta, va a estar bastante bien, no creo yo, que resurja dracónico, solo por ella, pero posiblemente, veamos que crezca, unos poquitos puestos, el mazo de PDK, porque está, entre medias, el problema que tiene el PDK, es que, le puedes limpiar, a su, carta que le da el nombre, o, que vayas más rápido que él, y, esto pues, te puede ayudar, a realizar a los rivales, ya que estarías metiendo guardianes en juego, está bastante bien, a mi parecer, y yo creo que, se va a ver, más de lo que pensamos, pero una carta, que a mi, la verdad, me ha parecido una aberración, y, junto con la de imperial, yo creo que es una de las cartas, que dices, ¿por qué no hace falta que pongáis estas cartas, ahora mismo? Es esta de forestal, un hechizo de coste 4, que inflige una de daño, a un combatiente enemigo, al azar, y lo repites durante 4 veces, o, lo puedes jugar, por aumento de 10, y aquí es donde está la aberración, inflige daño, al líder enemigo, en vez de a un combatiente, ya solo eso, es bastante bueno, pero estamos hablando de aumento 10, vamos a ver que hace, repites, ya piensa que hayas hecho 4 daños, y ahora, repites, esta acción, una vez por cada 2 hadas aliadas, que hayan sido destruidas, durante esta partida, wow, estamos hablando de que, forestal, lo que menos le falta, son haditas, estamos viendo que, hay un mazo de haditas, que está ahí arriba, del todo en el tier, y no va a bajar en mucho tiempo, y aún encima, le das esta cosa, para finiquetar las partidas, ya no tienes que defender, del elefante, y tener la mano llena, y recuperarte las cosas de la mesa, y perder la agresividad de mesa, con esto, puedes tener todo lo que tengas en la mesa, permanecer ahí, y habrás hecho un daño brutal en la cara, cuanto más haya avanzado la partida, más daño habrás hecho, y puede ser un finisher, descomunal, piésemos que hay, muchas cartas, que pueden fabricarte hadas, esas hadas las puedes sacrificar, pero, como si fueran palomitas, esto, es muy desequilibrante, y teniendo en cuenta, que no se va, el contador de hadas, que puedes tener 3 veces esta carta, y que las 3 veces haga el daño, que hizo el anterior, más las hadas que hayan ido muriendo, desde un juego, hasta el siguiente, pues, yo creo que la cosa, la hace bastante desequilibrante, por coste 4, ya estás haciendo 4 daños, vale que estás haciendo, los daños aleatorios, pero que es forestal, lo habitual que tiene, es que sus daños en área, sean en ticks de 1, y aleatorios, eso está bien, sigue la mecánica del mazo, pero es que ahora mismo, encima le estás dando, que el daño, no es aleatorio, si lo pagas por aumento de 10, el daño deja de ser aleatorio, y hace daño directo a la cara, si te han muerto 2 hadas, que es lo más fácil de este mundo, estarías pegando de 5 directos a la cara, por coste 10, si te han muerto, si te han muerto ya, pues, 6 hadas, estarías pegando, más 3, o sea, 7 daños a la cara, eso ya es un golpe muy duro, a la cara, 7 daños, por solo muertas 6 hadas, que eso es, una cosa bastante habitual, ya irte más allá de 6 hadas, pues, tiene que haber requerido, una partida en la cual, hayas jugado muchísimas hadas, pero si estamos hablando de que, son números bastante bajos, lo único es aguantar hasta turno 10, y si se realizan las partidas, pues, podremos ver este hechizo, igual que vemos al elefante, yo creo que es una carta, que se les ha ido un poquito de las manos, si no debería salir, actualmente, en telecomas a la cosa, porque ahora mismo, en rotación, habría, siendo una carta muy fuerte, pero es que en ilimitado, esta carta va a ser muy bestia, va a estar muy, pero que muy fuerte, esta carta, si las partidas llegan a turno 10, forestal, que es súper agresiva, en ilimitado, pues, directamente, es que no vas a poder jugar contra ella, es como cuando, el silver bolt, no tenía counterplay, era imposible jugar contra ello, no sé, me parece bastante estresante, ver una carta como esta, y ahora vamos con las cartas, que estaréis todos esperando, que son las cartas legendarias, en este caso, vamos con, la de vampírico, que es un combatiente, de coste 5, el behemoth del trueno, que tiene, de estadísticas, 6 de ataque, y 6 de defensa, y de preludio, inflige 3 puntos de daño, a un enemigo, que puede ser, líder o combatiente, los coges tú, o sea, ya estás metiendo, 3 de daño, por 5, y dejando un bicho, ¿cuál es el precio, de hacer todo esto? porque además, el bicho es muy por encima, de las estadísticas, que tiene por su coste, al comienzo, de tu siguiente turno, restas 3, del número de pps, que recupera tu líder, o sea, si lo juegas en turno 5, tu turno 6, estarías jugándolo, como si fuera tu turno 3, vale, pero es que ya estarías, con un bicho 6, 6 en la mesa, que evoluciona en 8, o 8, y has hecho 3 de daño, donde tú has querido, no sé, y además, es que esta carta, como finisher, no está mal, o como semi finisher, como acercamiento, en los turnos finales, de la partida, porque estás haciendo, 3 de daño, y dejando un bicho, que, eso al cómputo final, si el rival, lo deja vivo, sabe que, estarías por coste 5, habiéndole hecho, 9 daños, a la cara, si no se protege, de él, o gasta recursos, si gasta recursos, pues mira, habrás hecho, por 3 daños, habrás pagado 5, y 3 manás extra, en el siguiente turno, pero yo sigo considerando, que es una carta, bastante worth, que, yo no sé, si la gente, la llegara a jugar, pero, posiblemente, en algunos mazos, la veamos, sobre todo, ya os digo, en los mazos, que tienen, la tendencia, a ir directamente a la cara, con esmeralda, y, con cosas por el estilo, y en el imitado, posiblemente, también entre, porque, ya os digo, es una carta, bastante útil, es tanto agro, como, de daño directo, a la cara, como presencia en mesa, lo único, que tiene un precio, un poco elevado, para el siguiente, de tus turnos, pero si en el siguiente turno, no tienes pensado, jugar nada, importante, o directamente, no tienes mano, que poder jugar, pues, puede ser una carta, bastante, a tener en cuenta, pero, nos acordáis, de que hablé, del hechizo de forestal, que está rotísimo, pues, vienen también, con otra carta legendaria, para forestal, que yo considero, que no está, muy bien pensada, porque, vale, cuesta nueve, en la deformidad, de boracielos, pero tiene, seis de ataque, y asalto, ya solo por eso, es muy buena, porque tiene seis de ataque, y asalto, o sea, seis de daño, que pueden ir directamente, a la cara, porque si, wow, pero es que no acaba la cosa, si la tenías en la mano, y has jugado, siete o más cartas, durante este turno, este combatiente, obtiene, más siete, más siete, mientras esté en tu mano, al final del turno, o sea, si esta carta, estaba en tu mano, esta, o cualquiera de sus hermanos, porque puede tener, las tres cartas en tu mano, y juegas siete cartas, en un turno, entonces, gana más siete, más siete, dejando de ser, un seis cuatro, y ya poniéndose, en trece de ataque, con asalto, un bicho con trece de ataque, con asalto, estamos muy locos, es que eso no es normal, y diréis, ya, pero es que jugar siete cartas, es complicado, no, no es complicado, porque están los fuegos fatuos, que te los puedes fabricar con área, o te los puedes fabricar, con el loto, ese amuleto, tan estresante, que, con devolvértelo a la mano, te fabrica, el fuego fatuo, y los fuegos fatuos, tampoco llenan demasiado la mesa, porque tú si juegas varios, en un turno, se exilian, si juegas, más de dos cartas, y juegas un, un fuego fatuo, se exilian, nada más jugarlo, dejando el hueco, pudiendo jugar más cosas, esto, en ilimitado, puede tener una cavidad descomunal, porque están en las rinocerachas, y si no llegas a matar con las rinocerachas, pues mira, dices, mira, he jugado siete cartas este turno, pues ya está, turno nueve, te mato, te mato, es en turno siete y turno nueve, los turnos potentes de las rinocerachas, pues mira, aquí tienes una rinoceracha que vuela, wow, forestal viene muy fuerte, y es que no lo necesita, porque es tier uno, en las dos colas, en ilimitado y en rotación, no necesita estos buffos tan bestias, sinceramente, y vamos ahora con otra carta, en este caso la de imperial, que es la bestia del puño de acero, por coste seis, tenemos un combatiente con cuatro de ataque, y seis de defensa, que de preludio, agregas desde tu mazo, a tu mano, un combatiente, de clase imperial al azar, esto de que sea al azar, le quita toda la estrategia posible, porque estamos hablando de imperial, e imperial tiene, prácticamente todo el mazo, dedicado a combatientes, que pasa con esto, que tendrías que, si quieres robarte algo en concreto, tendría que tener pocas cartas de imperial, estamos hablando de un mazo, que tenga neutrales en imperial, pero sigamos leyéndolo, esta carta, resta su coste en dos, pero, si juegas a la bestia del puño de acero, por aumento de nueve, en lugar de restarle dos de coste, estarías restandole nueve, al coste de esta carta, que se me viene a la cabeza, pues, algo tan simple como, y si jugamos, un mazo de leónidas, con neutrales, o con el castillo en el cielo, y neutrales, eso en ilimitado, tiene mucha cabida, porque podrías buscarte a leónidas, que sería, la única carta combatiente, de imperial, que tengas en el mazo, lo estarías buscando, por turno nueve, le bajas el nueve el coste, y lo podrías jugar instantáneo, y tienes el castillo en el cielo, que cuando se rompe, da un bufo, a todos los combatientes, más lo de leónidas, más tal, más cual, más los combatientes neutrales, pues puede tener una cabida, en rotación, tenemos eso, con lo fuerte que está el mazo, con Arturo, y con, las, las, reinas estas, que dan inmunidad, y todo lo demás, yo creo que en ilimitado, no tiene, bastante potencial, pero en rotación, ninguno, es como, este mazo que hay, de Espartaco, Espartaco, en rotación, es un poquito meme, pero en ilimitado, es una carta, que puede terminar las partidas, bastante, bastante rápido, es, yo pienso que una carta pensada, o para futuras expansiones, o, para eso, para ilimitado, y no está mal, no está mal el combatiente, pero el tema, de que sea aleatorio, te implica, de que, no puedas asegurarte, en absoluto, nada de lo que puedes robarte, y eso es, totalmente, anti estratégico, y vamos ahora, con una loli, que viene para negromante, por coste 1, tenemos a gremory, con 1 ataque, y 1 defensa, que, al final de tu turno, los combatientes aliados, que hay, estén evolucionados, o tienen, poder de última voluntad, roba una carta, esto es muy importante, porque es, al final de tu turno, los combatientes aliados, que estén evolucionados, o tienen ese poder, no te dice, que no lo pueden obtener, más de una vez, o sea, puede una carta, conseguir que sea, infinitas cartas de robo, eso puede ser, un poco problemático, si no puedes matar a tu bicho, porque, en cuanto muera, te vas a robar todo el mazo, o vas a robar demasiado, y te vas a quemar, de cartas en la mano, pero, jugándolo, para que esta, sea un pararrayos, pues está bastante bien, pero veamos, que tiene de aumento 6, una cosita extra, de aumento 6, todos los combatientes aliados, evolucionan, y, sus efectos de evolución, no se activan, esto, puede parecer, algo contraproducente, pero en verdad, no lo es, ¿por qué? porque tú puedes jugar, a una Gremory, turno 7, por ejemplo, tener la mesa llena, evolucionas a todos los que tienes en la mesa, y después, juegas a otra Gremory, por coste 1, le estarías dando, a todos los combatientes, la habilidad de robar una carta, y estarías haciendo, que todos los combatientes, se evolucionen, esto, puede ser sobre todo, para poder limpiar mesas del rival, ya que, el evolucionar, les da opción de combatir en este turno, contra otros combatientes, que estén en la mesa, o, si ya estaban en la mesa, hacer de que, sea un burst, muy grande, ya que sería como, darle el buffo de Azhar, a todos los combatientes, que tengan en la mesa, porque estarían evolucionando, ganarían las estadísticas de evolución, y eso, es bastante potente, sinceramente, es una carta, muy útil, porque es, turno 1, nunca se desprecia, en Negromante, en turnos intermedios, de la partida, puedes jugarla, acompañando a cualquier carta, ya que cuesta 1, y simplemente, es un maná, que consumes, en una carta que evolucione, o puedes usarla, como finisher, o como gran limpiador de mesa, evolucionando a todo lo que tengas, para hacer, un burst de daño, mucho mayor, yo creo que esta carta, va a estar, pero si o si, en todos los mazos de Negromante, y, no digo yo, que haga reflotar a Negromante, pero seguramente, la veamos subir un poquito de tier, y a lo mejor, le veamos, rozar el tier 1, pero probablemente, habrá que ver un poquito, el desarrollo del mazo, pero yo considero, que es una carta, muy necesaria, que necesitaba Negromante, pero como el comer, y seguramente, la veamos, bastante a menudo, pero una carta, que ya no veo yo, que sea muy a menudo, es, este coso, llamado, el mal de ojo, es un combatiente, dimensional, legendario, de coste 3, que tiene 2 de ataque, y 2 de defensa, que tiene, de habilidad, o tiene, más 2, más 2, cada vez que hay resonancia, se activa, o sea, que pasas de no resonancia, a resonancia, y si este combatiente, tiene 10 o más, puntos de ataque, inflige 2 puntos de daño, a todos los enemigos, líder y combatientes, cada vez que ataca, que tiene, al evolucionar, pues en lugar, de ganar defensa, gana ataque, se convierte, en un 6-2, en lugar de ser, un 4-4, eso le acercaría, un poquito más, a tener, el 10 de ataque, que dice tener, pero, aún te faltaría, entrar 2 veces, en resonancia, y eso no es, bastante fácil, que más tiene, esta carta, pues que el tema, de que, es extremadamente débil, al evolucionar, se queda con 2 de culo, eso es, cualquier cosa, me puede matar, y eso es un problema, pero al mismo tiempo, no lo es del todo, porque, porque si tú la juegas, en un turno, y entras en resonancia, porque activas, cualquier cosa, que te haga entrar, en resonancia, entonces, estarías jugando, por coste 3, un 4-4, que es un pararrayos, porque sabe, el rival, que tiene que matarlo, sabe que, no lo puede dejar crecer, porque, va a crecer infinito, cada 2 turnos, de forma pasiva, va a crecer, más 2, más 2, y eso si no, si no fuerzas tú, en la máquina, haciendo robos, para que la resonancia, se active antes, yo creo que esta carta, va a ser bastante problemática, pero, más, por, los recursos, que va a destinar el rival, para poder matarla, que por lo que realmente, va a hacer, al final de la partida, ya que, lo más habitual, es que esta carta, es como el guerrero legendario, no se le llegue, de dejar hacer, la habilidad completa, pero eso si, como alguien le deja, hacer la habilidad completa, te vas a reír muy fuerte, porque, es muchísimo burst, piensa que tiene 10 de daño, porque tiene que tener 10 de daño, para tener esa habilidad, y, aparte hace 2 de daño más, no se vosotros, y sigue ganando, las estadísticas, al final, cada vez que entras en resonancia, por lo tanto, no se iba a quedar en 10, y, seguramente, la veamos, más de una ocasión, aparte, también gana defensa, al entrar en resonancia, por lo tanto, no sería en total, un 10-2, ya estaríamos hablando, de un 10-6, de forma habitual, no se, me gustaría, en la caja de comentarios, que me comentaréis, que si os parece buena, si os parece necesaria, lo que yo, sinceramente, con lo que hay ahora mismo, en marionetas, no la veo, y, si la jugaríais vosotros, en los mazos que hay actualmente, en dimensional, yo considero que ahora mismo, en un mazo de tier 2, pues, tendría una capacidad de entrar, pero en tier 1, está muy fijado, ahora mismo lo que hay en marionetas, y vamos ahora con, Vesper, la bruja, de la masacre, carta legendaria de rúdico, con coste 4, que tiene 3 de ataque, y 3 de defensa, y, ojito con las habilidades, porque es muy divertida, de perludio, activas rito de tierras, si tienes, obviamente, un sigel de tierra, y, deje 3 puntos de daño, a un combatiente enemigo, y uno al líder enemigo, esto es muy bueno, porque estás haciendo, por romper un rito de tierra, primero, rompes el rito de tierra, que si es un candelo de la bruja, pues estar robando, hace 3 puntos de daño, a un combatiente, estarías haciendo, directamente, 3 de 2 puntos de daño, a un combatiente, sin gastar evoluciones, ni nada por estilo, sería como el golem del halo, pero es que además, hace un punto de daño más, a la cabeza del rival, y que más cositas, tiene esta pequeñita amiga, pues que si la juegas, por atajo, te invoca, un caldero de la bruja, y haces un punto de daño, a la cabeza del rival, o sea, el punto de daño, se lo va a comer el otro, casi siempre, siempre y cuando tengas, un rito de tierra, y después, si la evolucionas, aún encima, gana más cosas, no solo gana el más 2 más 2, que además, si hay otro combatiente, aliado en juego, lo destruyes, y, este combatiente, gana más 2 más 2, estaremos hablando, de que al evolucionar, esta amiga, si no está sola, en el campo de batalla, en lugar de ganar, un más 2 más 2, está ganando un más 4, más 4, se pone en 7-7, en turno 4, matando un bichito, que puede ser prácticamente, el golem este, que pones con el amuleto, que el amuleto cuesta 1, te pone un 0-2, que tiene guardia, y ya está, pues, ese bicho, si dices, pues ya no lo necesito, la juegas a ella, pega sus 3 daños, porque romperías el amuleto, con el que ha entrado el golem, y, matas al golem, al evolucionarle a ella, y se queda como un 7-7, en turno 4, es un combo muy fuerte, estáis metiendo un bicho, muy potente, en run y con mesa, estamos hablando ya, de que es como, el 7-7, de coste 10, que vas bajando el coste, con los hechizos, pero sería jugado muchísimo antes, y no tenías que estar cargándolo, no tenías que tenerlo en la mano, y empezar a jugar hechizos, para cargarlo, es una aceleración, muy, pero que muy grande, de lo que es el burst, de run y co, y más que el burst, la capacidad de tener bichos, en la mesa, muy, pero que muy grandes, y, aparte estarías limpiando la mesa, que no está nada mal, no sé vosotros, pero a mí me parece, que esta carta está muy bien, y, para finalizar el vídeo, me parece bastante correcta, que esta carta, vaya a run y co, porque aunque está fuerte, está muy determinada, a jugarse de una manera, solo a quimera, y cosas por el estilo, pues esto puede abrir, un poquito el abanico, a jugarse también, a ritos de tierra, estaría mejorando, a run y co, en definitiva, y nada, hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que no os, haya destruido demasiado el cerebro, que el micrófono sea tan malo, porque yo no me esperaba, que el micrófono, fuera tan malo, con los cascos, con el audio tan bueno, que tiene, que son superiores a los anteriores, y nada, intentaré conseguirme, algunos cascos mejores, cuando tenga tiempo, y pueda comprarme, o eso, o un micrófono decente, espero, que en las próximas cartas, que salgan, salga por fin, I.O., estaréis viéndolo ahora mismo, en pantalla, que es, la loli, que es de la crew principal, del Gran Blue Fantasy, y me extraña, que no haya salido aún, a lo mejor se la guardan, para el final, pero, seguramente, la veamos, y, yo creo que va a estar, bastante bien, y, va a dar, un poquito de miedo, porque es una loli, que cura, tiene daño de agua, y todo lo que tú quieras, pero es que, a saber cómo la hacen, porque aquí, han impuesto a cosas, muy potentes, como cosas normales, y sin embargo, cosas que son, meh, pues son bastante poderosas, en este, en este juego, y, aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo, hasta luego, hasta otra.